Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en Forza Horizon 5 para iniciar la nueva serie de automoción europea y tenemos estos dos coches que son los coches exclusivos de toda la serie, de acuerdo? pero para poder conseguir esos dos coches recuerda que tienes que superar todos los desafíos de todas las estaciones que ves en pantalla y así vas a conseguir los puntos para desbloquear esos dos coches en particular y adicionalmente vamos a conseguir los coches exclusivos de cada estación en este momento vamos a iniciar las pruebas de la temporada de verano, la estación de lluvias para desbloquear el Aston Martin Valkyrie, empezamos fuerte, y el Megane RS 250, de acuerdo? así que ya estoy viendo aquí varias portadas bastante interesantes vamos a ver qué tanto tenemos allí por superar, tenemos bastante que hacer hoy ahí vamos a primero, antes que todo, vamos a entrar un momento en la tienda Forzatón para ver qué ofertas tenemos, miren nada más, tenemos acá un casco dice casco de carreras de Alemania, como artículo exclusivo, vamos a comprarlo tenemos el Bentley, 8 litre, u 8 litros, no sé cómo se dice, parece que es algo escrito en francés lo cierto es que está allí a 550 puntos Forzatón, tenemos un claxon, caída de bajos, dice vamos a adquirirlo por ser algo exclusivo también, el par de guantes también ya lo tengo y tenemos una Ferrari, no? sí, se trata de la Ferrari 599 XXE del 2012 está a 700 puntos Forzatón, bueno, está un poquito costoso la verdad de hecho creo que lo consigues a un precio razonable en la tienda, en la feria del automóvil y vamos a adquirir la super ruleta como siempre, que está también a buen precio y seguimos adelante, ahora sí, nos vamos entonces a la prueba de rojos contra azules y necesitamos un deportivo moderno europeo en clase A800 para poder participar vamos a ver en la lista que nos aparece, y tenemos bastante de dónde escoger tenemos el Alfa Romeo 4C del 2014, tenemos el TT RS Coupé, el Audi tenemos el Emira, tenemos el Excite, tenemos el Caimán del 2018 y del 2015 tenemos, bueno, ahora es que tenemos, yo creo que voy a usar el TT RS Coupé del 2010 ese creo que va a ser el candidato, vámonos a buscar equipo a ver cuál es el desempeño, todavía no he hecho una modificación del MG de este coche que ves allí en pantalla, ya veremos luego cómo se comporta la verdad es que es un sedán muy lindo y se ve bastante sobrio el coche, me gusta bastante qué pasó con el contador, que no veo que esté activo el contador, vamos a solicitarlo nuevamente ahora sí, en dos minutos iniciamos la prueba, vamos a ver cómo nos va en esa carrera mientras tanto voy a buscar rápidamente en el garaje, voy a buscar nuestro Audi TT descenso por la selva, bueno señores, ok otro circuito de velocidad, vamos a ver lo importante es tratar de alcanzarlos en la primera etapa y tenemos el último sector que es, como puedes ver ahí en el mapa son muchas curvas, allá hay una serpiente de curvas y allí sí también eso tenemos a favor pero tenemos que conseguir un desarrollo bueno, vamos a ver ok ok, vamos a ver qué pasa hey, eso es ha sido tan difícil uy, ahí se escapa Tratia cuidado con los puntos de control, mi buen amigo no te me vayas a confiar otra cosa es muy importante frenar al líder porque si frenas al líder, los demás tienen problemas los demás del equipo rojo entonces esa es la intención por la cual hay que alcanzar siempre al líder primero y no puedes frenar al segundo puesto a los otros corredores siempre tienes que enfocar tu estrategia en el líder de los rojos vamos a ver si se está frenando bastante Katia eso es se salieron allí los dos listo lo hemos conseguido ay, se volvió a salir allí ahí vienen otros compañeros listo, vamos ok, ya me imagino que con eso ya conseguimos la victoria total de toda la carrera de todo el campeonato efectivamente 2850 puntos a nuestro favor y solo 800 puntos para los rojos perfecto ven, de eso se trata así es más divertido en vez de enfrascarte en una pelea en una absurda con los mismos miembros de tu equipo es preferible colaborar frenar a los rojos y facilitar el avance de tus compañeros para conseguir la mayoría de puntos ocupando las primeras plazas de la parrilla y así consiguiendo la victoria así que sí señores y así también nos nos facilitamos poder seguir avanzando sin quedarnos atascados allí tener que repetir el campeonato completo perfecto ok, nos llevamos el Audi RS6 del 2003 como recompensa más 10 puntos estacionales por eso siempre me gusta iniciar con la prueba porque la recompensa es alta es inmediata y perfecto ok señores ahora sí vamos a continuar pero voy a cambiar un poco el orden como no tenemos tesoro en esta oportunidad solo tenemos desafío fotográfico entonces voy a ir en orden voy a hacer el desafío semanal por satón pero claro no se me ha olvidado ya te voy a dar el código de tuneo de nuestro Audi TTRS de todas formas también recuerda que puedes escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí consigues mis configuraciones así lo escribes así Romer no importa en mayúscula o en minúscula eso no importa Romer Lorenzo ¿de acuerdo? buscar y lo mismo puedes hacer para conseguir tus propias configuraciones o generar códigos para compartir ok ahí está y tenemos este guardado el 13.2 del 2023 13.2 ¿cuál está activo? no se han encontrado tuneos el del 2.9 del 2023 es el que está activo este ok 174-311-802 ahí tienes el código de tuneo repito 174-311-802 ya viste lo confiable que es el Audi la manera como se desempeña bien en las carreras a pesar de que no tiene un desarrollo de velocidad tan significativo la verdad es que se comporta muy muy bien entonces nos vamos a la lista de reproducción y continuamos mira ahí aparece reflejado ya tenemos 11 puntos eh allí de los 20 que necesitamos para desbloquear el Valkyrie que ya lo tengo por cierto ok dice el primer capítulo para reemplazar el F430 consigue y conduce el Ferrari 458 Italia de 2009 aunque conserva su motor de aspiración natural que ofrece 127 caballos de potencia por litro este es el Ferrari con mayores revoluciones de todos los tiempos llega hasta los 9000 pambo que grosería ok el segundo capítulo es mmm todo ello la carretería clásica así que gana una carrera en carretera con todo ese equipo que debería ser ok el tercer capítulo dice hay que ganar tres estrellas en zonas de velocidad zonas de velocidad no en radares en zonas de velocidad y por último eh consigue cinco casis abre que paso por el tráfico y consigue cinco casis en este supercoche del día a día con una excelente comodidad de conducción buena visibilidad a nivel de ruido es uno de los coches que enamora dentro y fuera de la pista ¿qué significa casis? cinco casis ¡ah! ya sé casi choques o sea que le tienes que pasar a cinco coches del tráfico muy cerca sin tocarlo sin chocarlo pasar así todo rápido ¡pum! eso es eso es lo que tenemos que hacer ok entonces nos vamos un momento al garaje porque no tengo ni la menor idea si yo tengo ese coche modificado creo que sí pero no estoy seguro así que nos vamos a buscar por filtro la casa de Ferrari nos vamos a buscar nuestra Italia vamos para atrás para atrás para atrás GTB ¿dónde estás? más para atrás me imagino ¿no? aquí está Italia del 2009 si es ese ¿verdad? sí y lo tengo configurado en tracción total clase S1 ¿ok? ¡uy! se ve bruto pero es que pero es que como no te puedes enamorar de un Ferrari mira mira que locura de chasis qué belleza de chasis tiene este coche y esos rines le quedan perfectos esos rines dorados ok vamos a revisar para estar seguro de lo que estoy diciendo si es el del 2009 sí, sí, sí ahí está ahí está perfecto entonces lo primero es sacarlo al garaje vamos a sacarlo al garaje recorremos un par de metros y así conseguimos superar el primer capítulo ahí está completado el segundo hay que ganar una carrera de carretera ¿ok? no va a ser difícil de hecho como estoy aquí mismo voy a usar la carrera de velocidad de el reservorio esa es rápida y es idónea para carreras en clase S1 en solitario carrera coche actual legendario Italia del 2000 wow es que la verdad es que está hermoso este coche me gusta muchísimo se ve agresiva así la trompa así con esos faros esos ojos mirando así de forma como ah ¿no? carrera de velocidad del reservorio dificultad invencible sí señor sin asistencia de manejo para que no nos entorpezca el control total de toda esta potencia de toda esta belleza de coche iniciamos la carrera y vamos a ver vamos a ver el desempeño tenemos que ganarla recuerden uy mira eso mira las explosiones en el tubo de escape bien 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 vamos 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 uy ahí el porgete cuidado eso es mira mira nada más eso es aguantando está aguantando y ahí se llevó ahí el el ATS vamos quítale 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 está difícil vamos ahí están los líderes eso es vamos es un Ford GT el segundo y el otro no sé qué coche es ah es un R35 vamos uy 65% de la carrera completado y tengo que adelantar estos coches acá ven aquí ven aquí ven aquí uy ya queda poco permiso aprovechando allí que tengo las llantas de rally me bajo perfil me puedo meter vamos me puedo meter en el campo y no perder tracción pero qué belleza vamos qué divertido Horizon por eso porque te puede salir un poco de la rigidez de los circuitos de Forza Motorsport y descansar un poco de la seriedad y poder allí meternos en este tipo de carreras alocadas y conseguir espacio en la montaña y hacer saltos acrobáticos la verdad es que me encanta es un juego que no paro de disfrutar ok señores seguimos adelante conseguimos así el segundo capítulo ahora vamos al tercero y dice que hay que ganar tres estrellas en zonas de velocidad por cierto recuerden que para ubicar la carrera pueden escoger cualquiera de estos de estos logos los que son azules que tienen la S así del recorrido esas son las carreras de velocidad de carretera que ustedes tienen que superar cualquiera puede ser incluso circuitos si ustedes quieren el circuito de México también funcionaría muy bien y para encontrar las zonas de velocidad recuerden que estamos hablando de zonas de velocidad ahora estamos hablando de los radares necesitamos tres estrellas y preferiblemente que sea en zona de asfalto bueno por ejemplo aquí vamos a ver aquí dice que para conseguir tres estrellas necesitamos superar la marca de 217,3 kilómetros por hora ok vamos a hacer un viaje rápido para tomar algo de impulso y recuerden que la zona de velocidad a diferencia de los radares es que tienes que mantener una velocidad estable dentro de la zona si te sales del asfalto ¿verdad? tienes que probablemente te vayan a descalificar y tengas que volver a empezar tienes que salir y volver a entrar a la zona así que pilas allí te puedes salir un poco pero por muy poco tiempo porque si no te descalifican vamos ahí está ahí se ve en el mapa el punto de partida que son estos semáforos y empieza el registro ok ok 227 kilómetros por hora creo que lo conseguimos si lo hemos conseguido sin problemas y al primer intento muy bien y por último por último el último capítulo dice ah lo de los casis ok entonces vámonos vámonos a la autopista federal para tener así para tener bastante tráfico y poder este hacer la maniobra recuerda que tienes que pasar muy cerca de cinco coches del tráfico vámonos en sentido contrario pero muy cerca casi que sin rozar sin rozar y sin y sin choques y dónde está el tráfico me pregunto yo se supone que estamos en la parte más transitada ah porque es de noche será por eso en serio nada será por la hora porque es ahí viene uno ahí viene uno ok riesgo alucinante vamos tres cuatro listo completado completado el desafío semanal 160 puntos por satón para el bolsillo vieron lo fácil que es ahí lo tienen ahí lo tienen entonces seguimos adelante dice evento de laboratorio ah claro claro ya yo sé ya yo sé el código de tuneo ok ahí tienes el código en pantalla 119 376 947 recuerda que este es el ferrar italia del 2009 de acuerdo ahí tienes esa configuración disponible y nos vamos inmediatamente a la lista de reproducción para buscar allí el primer evento de laboratorio que yo espero que estos no vayan a estar bugueados por favor necesitamos un super berlina europea en clase 800 para completar este evento vamos para allá nos llevan a la isla de eventos de laboratorio ok recuerda que en la isla es el sector que ellos han desarrollado para que tú puedas crear tus propias pistas de eventos y compartirlos con la comunidad ok aquí está en solitario vamos a ver qué tipo de circuito han diseñado y qué exigencias vamos a tener allí yo creo que voy a usar la verdad es que sí me sale de primera opción y la verdad es que creo que para estar tranquilo vale muchísimo la pena la lavadora el Auditron aunque también el Coupé del 2016 me pica el ojo me pica mucho el ojo este coche está espectacular la verdad el desempeño de ese coche sí, sí, sí no, de hecho ese va a ser ese va a ser el candidato el BMW M2 Coupé del 2016 ese es el coche que te voy a recomendar para este circuito vamos a ver el comportamiento si conseguimos que tenga un rendimiento favorable te voy a dar la configuración con este coche he ganado muchas carreras en el abierto Horizon dice Coast City Circuit Drivertars no Drivertars Drive Star o no Drive Tars bueno, no importa ok vamos a ver iniciamos está un poquito pesado el circuito porque tiene demasiados elementos muchos edificios mira como se ralentiza ¿ves? está costando a la Xbox poder leer todo esto vamos a ver uy, uy, uy perdón me fui un poquito largo por cierto que mira cómo brillan los coches qué belleza qué belleza cómo brillan los coches con toda la iluminación del circuito son dos vueltas y tenemos que ganar la carrera si queremos superarla tenemos que ganar uy, no, no, no esta curva no me gusta no, muy cerrada ¿será que es solo para será que es para ah, es que es para hacer derrape ¿no? uy está muy bonito el circuito pero pero no me convence la maniobrabilidad creo que creo que esto es para derrape principalmente bueno, pero potencia de sobra tenemos para no rezagarnos tanto uy, 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 uy esta etapa está está genial está genial esta etapa uy, pero qué barbaridad está demasiado cerrada las curvas no sé será que habrá que pasarlo o en derrape o en primera marcha porque vamos ya me asusta un poco la cosa es que es demasiado cerrada la curva vamos ya ya la estoy viendo en el mapa ahí se viene otra curva otro zigzajeo acá sí definitivamente esto es para derrapar amigo ok, nos vamos a la segunda vuelta uy, uy, uy me trancó el paso allí el amigo permiso buena transferencia muy buena transferencia excelente aquí entramos en la próxima hay que frenar más o menos bien definitivamente hay que derrapar amigo hay que derrapar y en la zona donde velocidad aprovechala para despegarte de los derivatares eso es vamos aquí hay que tener cuidado salimos al mar a un lado del mar está muy bonito el circuito muy bonito uy, 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 uy qué quisiste hacer qué quisiste hacer casi me saca el lugar casi casi pierdo la carrera vamos 3 minutos 34 inversión de tiempo total está fenomenal dos vueltas así es que tiene que ser solo dos vueltas ok el BMW funciona pero ya sabes hay que derrapar un poco y anticipa las curvas en el minimapa porque de lo contrario te vas a ir de frente ok vamos a regresamos a la lista de reproducción y nos vamos al siguiente evento que es en México ya les voy a dar la configuración de este BMW configuración en pantalla del BMW QP del 2016 906 101 403 ahí tienes esa configuración para que te puedas ir al evento de laboratorio con suficiente potencia para no tener problemas y ganar la carrera así que ahora sí nos vamos al otro evento de laboratorio no vi no vi qué tipo de coches necesitamos y me da la impresión que va a ser una carrera de de rally efectivamente rally monsters en clase A ok interesante y podemos usar el Peugeot Super 2000 del 2007 la configuración del 207 te la tienes ahí almacenada también en la biblioteca vamos a ver con qué nos encontramos cuál es el diseño estoy tranquilo porque este coche tiene lo que hace falta sí va a ser una carrera mixta de rally asfalto y tierra probablemente uy 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 qué pasó qué pasó cuidado con esta curva cerrada eso es vamos eso bien muy bien muy bien qué tal esa curva vamos a ver hasta ahora el diseño es típico típico de rally está bonito pero no es tampoco tan discrepante a lo que he visto con otros diseños eso es vamos vamos y es una sola vuelta un solo recorrido lo cual es aún mejor bueno la verdad es que no tiene gran cosa por ahora no me sorprende pues la verdad es que ha sido bastante repetitivo no tiene nada así muy interesante de lo que ya podemos ver en cualquier circuito diseñado por los desarrolladores no no es nada del otro mundo pero bueno se está viviendo la experiencia y lo más importante es la recompensa al final y afortunadamente no es un circuito de varias vueltas sino un solo recorrido y conseguimos la victoria sin problemas a bordo de nuestro 207 de rally es un monstruo la verdad qué belleza de coche se desempeña demasiado bien tiene muy buen agarre no importa el terreno se adapta perfectamente se adapta muy bien la suspensión ahí está listo consiguiendo la victoria 2 minutos 55 lo dejamos atrás como si nada ok cuál es nuestra recompensa nos dieron un serie 1 mqp del 2011 la recompensa es igual de uy casi me llevo los 300.000 créditos la recompensa es igual de sosa que el circuito la verdad pero bueno seguimos adelante aquí hay cabida para todos y ya tenemos los puntos para llevarnos al garaje del valquiria pero no vamos a seguir avanzando con la otra prueba de evento de laboratorio aquí aquí está creo que no sé vamos a ver qué necesitamos vamos a ver qué necesitamos ah le di donde no era ok necesitamos un super saloon ok les va a ser en asfalto uy aquí sí está complicado ¿será que usamos de nuevo? vamos a usar otra vez el BMW usémoslo porque ¿qué otro coche así que esté disponible? bueno el MGX Power también está bueno me pica el ojo sí señor uy también ese está grosero pero no la verdad es que no tengo tampoco así tanto de dónde escoger la verdad este está bueno el Mercedes ah la verdad no estoy muy seguro eh el Jaguar pero el Jaguar es un Power Build y va a ser muy difícil controlarlo para ti eh tenemos el BMW el Sedan tenemos el M2 el 2023 tenemos ¿este cuál es? este es el ah ya sé cuál es no no me gusta sí vamos a seguir usando nuestro Coupé M2 del 2016 porque la verdad es que tiene lo que hace falta para completar el recorrido sin tantos problemas sin contratiempos vamos a ver sobrecarga de planta motriz B1.3 uy ese nombre está interesante promete vamos a ver qué tiene vamos a ver amigos uy cuidado ahí uy qué es eso un obstáculo uy si es como una planta química o nuclear está ambientado así con un complejo industrializado vamos a ver hola permiso gracias uy está bueno está bueno está interesante el concepto y me parece que el diseñador es fanático de Need for Speed porque también en Need for Speed se ve mucho este tipo de escenarios así de industriales y waterhouse y etcétera ¿no? uy uy qué es esto un puente un túnel y afortunado que también es un recorrido no hay que ganarle a los drivatares pero en una sola vuelta vamos y se ve largo el recorrido ¿eh? no está tan no está corto ok sí mira ahí está el complejo industrial jajajaja las chimeneas y eso ¿eh? qué tal interesante uy 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 me voy a ir contra el muro bien a la broma ahora tenemos aquí una pista de Hot Wheels jajajaja ok jajaja estaba estaba creativo el compañero ¿eh? bueno pero no por lo menos no está Sosa como la anterior eso eso que descenso tan alocado la verdad eso es buen salto buen salto me gusta me gusta vamos vamos uy 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 cuidado con los andamios eso bien bien ya estamos terminando ya queda una curva y media uy qué buen salto jajajaja qué buen salto eso es y listo concluimos sí está mucho más entretenido que el anterior 3 minutos 8 inversión de tiempo total y a veces creo que es más tiempo pero no es bastante corto perfecto vamos a ver cuál es nuestra recompensa después de haber superado esa prueba nos dan ah nos dan el IZ el del 57 no 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 es mi tipo de coche la verdad en la vida real me gustaría conducirlo solo por diversión pero sinceramente no ok entonces seguimos adelante ya tenemos esas pruebas avanzadas ya tenemos 25 puntos acumulados necesitamos 40 para desbloquear el Megane entonces tenemos ahora sí las 3 pruebas o mejor dicho los 3 eventos publicitarios luego tenemos dos campeonatos uno en clase B y otro en clase C1 no va a ser para nada difícil y podemos superar esta prueba con un Volvo en clase C600 de hecho ya lo tengo sí señor ya lo tengo vamos a buscar la marca Volvo aquí está el hermoso Turbo Evolution del 83 ese va a ser el coche escogido para completar los 3 eventos espero que con esta configuración sea fácil míralo 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 qué clásico ok vamos a ver la ubicación y el objetivo de la señal de peligro exhibición de saltos de Baja California está aquí y tenemos que superar el salto de 125 metros uy está como exigente ¿no? tomamos algo de impulso oye no sé me parece que 125 metros en clase C600 está fuerte pero bueno vamos a ver si no nos defrauda nuestro nuestro Volvo Turbo vamos 140 kilómetros por hora y ascendiendo no sé Rick no sé ok 160 has llegado a tu destino vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí 130 metros vamos y un trompo por la victoria nos llevamos una super ruleta completado ahora nos vamos al radar de velocidad sendero aquí está hay que superar la marca este sí es radar este no es zona 144,8 kilómetros y está en zona de tierra lo cual es perfecto porque tenemos tenemos una configuración de rally tenemos llantas de rally de tacos todo terreno vámonos de hecho hice esta configuración precisamente para carreras de rally tomamos impulso en el sendero 145,55 ¿será suficiente? sí objetivo estacional completado ruleta especial ¿se dan cuenta lo fácil que es? vaya y aquí tenemos zona de velocidad también en un sendero de tierra y tenemos que superar la marca de 128,7 kilómetros para estar tranquilos vamos a tomar impulso desde acá no sé si estará en descenso allí si está en descenso mejor recuerden eso para tener un impulso adicional vamos a ver uy creo que está en subida ¿no? cuidado con el dingo lo vieron sí creo que sí está en descenso sí 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 ok 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 pinta bien pinta bien pinta bien ok ok ya entramos en la zona hay que mantenerse dentro de el recorrido si se salen por mucho tiempo pierden ¿eh? cuidado ok ahora sí viene el descenso aquí viene aquí viene vamos eso es vamos ajá vamos a ver cuéntame cuéntame lo logramos sí objetivo estacional completado fácil otra súper ruleta uy pero están caritativos son tres ruletas especiales ya les voy a dar la configuración de nuestro Turbo Evolution para que puedan hacer esas pruebas sin mayores retrasos ahí está C600 132 942 043 ahí tienes el código de tuneo de este coche tracción total hermoso buena potencia para la categoría anda bien ahí lo tienes y bueno seguimos adelante que el ritmo no pare no pare no nos vamos entonces al primer campeonato estacional de México dice Lancia de la suerte y necesitamos un Lancia en clase B700 y va a ser de rally tipo circuito creo que voy a usar probablemente el Lancia Delta uy son es un circuito y dos carreras de velocidad y la segunda carrera de velocidad es de descenso ok nos llevamos nuestro Lancia Delta Evo del 92 el HF Integrale es estupendo me alegra mucho poder retomar este coche me encanta vamos señores uy 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 tenemos allí pelea tenemos pelea vamos aquí está el circuito ok potencia tenemos tracción de sobra lo que tenemos es que ser pacientes en las curvas de no irnos contra el muro y conseguir ahí los espacios para aprovechar la aceleración vamos 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 si se puede si se puede si se puede si se puede vamos buena buen adelantamiento buen adelantamiento eso es la metemos por la parte interna de la curva pero por favor sin saltarnos el banderín mira son tres vueltas en el circuito y mira como ya ya me voy a poner a la cabeza en el término de la primera que barbaridad que barbaridad que desempeño tiene nuestra integral adillo arriba de Erci nos vemos en la próxima vamos segunda vuelta ok última curva último zigzajeo para concluir el circuito señores nos llevamos la victoria con mucha tranquilidad y sin resistencia no 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 que les puedo decir que rendimiento que elegancia dos minutos veintinueve inversión total en este circuito ahora nos vamos a descender el volcán ok ahora sí es el descenso de la montaña vamos a tomar más impulso así que hay que tener cuidado y lo demás derrapes derrapes con elegancia con tranquilidad con control vamos a tomar aquí un poquito de espacio de la montaña mira nada más mira que belleza de coche sin tropiezos sin problemas vamos 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 bien 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 cuidado aquí en esta curva bien eso es vamos vamos adiós 21% del recorrido ya soy el líder de la carrera vamos vamos a seguir descendiendo cuidado cuidado aquí no lo pueden parar you can touch this you can touch this you can touch this you can touch this eso es eso es eso es eso es ahora viene el salto el salto bien cayó bien cayó bien bien buena buen derrape vamos vamos estamos llegando al final 50 y bueno no el 60% casi lo había falta lo había falta un poco uy bien bien no te vayas a confiar también a pesar de que se está llevando buen impulso uno se puede saltar un banderín y eso puede arruinar toda la carrera porque ellos vienen también a velocidad tampoco es que está sacando una gran distancia así que hay que tener allí precaución frenar frenar cuando lo necesites derrapar corto no derrapar de forma tan profunda para que el coche no pierda aceleración bien 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 vamos vamos ¡Soy, soy, 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 soy! Uy, 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 ahí me fui contra el muro, bueno, pero cerramos la carrera, mira que belleza, mira como la suspensión hace que el coche caiga en el bache, pero suave, de forma uniforme, ok, 3 minutos 29, inversión de tiempo en este circuito, es un poquito más largo, entonces nos vamos ahora sí al último para llevarnos la victoria invictos del campeonato, el primer campeonato estacional de México, ¿dónde estás? Aquí, uy, camino de Baja California, tiene su dificultad, hay que tener muchísima precaución, sobre todo en la última etapa del circuito, que te puede pasar factura, ok. Aquí está nuestro camino de Baja California, vamos a ver qué podemos hacer, la primera etapa es de asfalto y luego entramos en la parte del desierto, aquí se pierde un poco de velocidad, porque recuerda que llevamos gomas de rally con tacos, y eso hace que el coche no sea tan rápido en la parte del desierto, obviamente, se pierde velocidad allí. Así que tenemos que buscar los espacios para mantenernos allí en la pelea, mientras que entramos en el sector árido y así poder disfrutar de toda la atracción y toda la potencia. Eso es. Bien. Ahí están, ahí están, ahí están los líderes. Que no se escapen. Bien. Vieron esa curva, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y... Eso es. Con permiso. Uy, 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 bien, bien, bien. Cuidado con las banderines, cuidado con las banderines, por favor. Y qué bonito se ve que está anocheciendo. Se ve muy bonito el atardecer. O está amaneciendo, ya no sé. Arriba, 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 vamos, vamos. Ándale, 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 ándale. Eso es. Ok, estamos en la última etapa del circuito y por ahora tenemos el dominio total. Estamos tranquilos aquí. Hay que tener cuidado con los baches. Perfecto. Y bueno, hay que tratar de conseguir bastante ventaja para que cuando llegues a esta última etapa, Para que ese asfalto, donde se pierde un poco de velocidad, no puedan alcanzarte. Y quedaron muy atrás. Ya no tienen opciones. Y lo siento. Conseguimos así la victoria con mucha tranquilidad nuevamente. 60 puntos invictos. Ok, nos llevamos el Fulvia Coupé de Rally del 68. Bonito. Bonito ese coche, ¿eh? Y ahora sí, nos vamos al campeonato estacional Parque Ferrari. Vamos a hacer un viaje rápido. Y ya les voy a dar la configuración. No se me ha olvidado. Del Lancia Delta Integrale. Vámonos. Ahí está. Configuración en pantalla. 148, 199, 440. Configuración en clases B700 para Rally. Espectacular. Y también lo pueden llevar al abierto Horizon. Ok, ahora sí. Nos vamos entonces al otro campeonato de México, que es de Ferraris. Ahí está. En clase S1. Podemos usar el Italia, que usamos en el desafío semanal. Uy, tenemos un circuito y dos carreras de velocidad también. Perfecto. Podemos usar ese. Vamos a ver qué tenemos allí. El pista. Coches de sobra tenemos. Ok. Como esta es una carrera de velocidad, voy a usar la Ferrari F12 TDF del 2015, que también es un coche que, la verdad, es estupendo. Sobre todo para circuitos de velocidad como esta. Así que vamos a usar esta belleza. Y por último, en el circuito, si usamos el Ferrari Italia del 2009, que usamos en el desafío semanal. Por ser un circuito cerrado y le hice una configuración integral, se va a desempeñar mucho mejor. Pero aquí necesitamos velocidad punta. Así que vamos a usar nuestro confiable, hermoso, F12 TDF. Vamos allá, vamos. Parece un tiburón blanco. Tracción trasera. Necesitan velocidad. Una vez que el coche obtenga desarrollo de velocidad... Uy, 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 uy. Bien. Buen derrape, buen derrape. Buen derrape, buen derrape. Vieron esa curva, ¿no? Cómo se pegó en la trazada. No, no, no. Ya con eso y la estética que tiene este coche, que no me canso de verlo, es suficiente entretenimiento para mí, ¿eh? Lo que sí es que tienen que regular un poco la aceleración. No se vaya a derrapar el coche, no pierdan allí estabilidad. Vamos, 52% del recorrido completado. Muy buena, vamos. ¡Uy! Eso es, eso es, eso es Estamos llegando al final, vamos a ver cuánto lo podemos sacar en el cierre, más de 300, uy, 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 me salí, me salí, me salí, jajaja Miren qué belleza, no, 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 pero es pura elegancia, pura aerodinámica cortando el viento 2 minutos 26, tiempo total de la carrera, los dejamos súper botados Ok, ahora sí, nos vamos al otro circuito de velocidad Ok, código en pantalla, 848, 608, 274 Fácil de conducir, un poquito brioso, hay que tener que controlar la aceleración Pero la verdad es que en líneas generales se va a comportar estupendamente Ahora sí, nos vamos al mapa, buscamos la otra carrera Creo que voy a dejar esta carrera de velocidad de último Voy a hacer el circuito con el Italia Es un poco más fastidioso y necesita un poco más de tiempo Y cerramos con la carrera de velocidad Que por cierto que me da, me da ganas, me dan ganas De usar el super fast de 2017 Es el que vamos a usar en la última carrera Ok, ¿dónde está mi Italia? Aquí está, ya iba a pelear Circuito de Emerald, vamos Cuidado, 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 casi me salto del punto de control, eh Bien, adiós, qué barbaridad, son tres vueltas, vamos ¡Uuuh! Ok, última vuelta, vamos Última curva Mira qué barbaridad Y sin problemas No, no, no Brutal la potencia de este coche, en serio Estupendo, dos minutos treinta y cuatro Inversión en todo el circuito con las tres vueltas Súper rápido Cuarenta y seis segundos es el mejor tiempo de vuelta Mira nada más, todos los demás girando en cincuenta y dos ¡Uuuh! Bueno, ahora sí, nos vamos al cierre La última carrera de este campeonato de México Ok, todavía no lo tengo muy claro, la verdad Me gusta mucho el super fast Porque tiene un desarrollo de velocidad punta incluso superior al F12TDF Pero también me gusta mucho el Enso Que no se queda atrás en velocidad Y incluso es mucho más placentero de conducir, la verdad, el Enso Así que va a ser el Enso El Enso del 2002 Excelente coche, la verdad El problema del super fast es que al instalar el biturbo Se suben demasiado rápido las revoluciones Tiene mucho torque y hay que controlar mucho la aceleración para que no se te vaya a ir Es muy divertido, pero no es para todo el mundo Así que el Enso es mucho más estable Y también es tracción trasera Pero se conduce ¡Uf! Ya vas a ver Ok Una vez que tracciona Eso Bien, vamos Se dan cuenta que barbaridad No se queda atrás en velocidad final Y es mucho más suave, mucho más dócil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que por cierto que esta configuración también la pueden usar en el abierto Horizon Para que lo tengan presente allí Ya me he dado muchas victorias de varios campeonatos en esta clase, en esta categoría Así que vale muchísimo, muchísimo la pena ¡Ey, vamos! Ah, que elegancia la vitalia Un minuto 46 y con eso cerramos este campeonato y creo que ya completamos todo lo de México, ¿cierto? Bueno, no lo sé, vamos a ver 60 puntos Invicto Ahora sí, ¿cuál es nuestra recompensa? Un BMW M3 del 91 Por cierto, bastante bueno el coche En clase En clase C En el Motorsport Ok, configuración en pantalla del Enzo Ferrari 2002 662, 939, 738 Ahí tienes la configuración Para que lo puedas llevar a este campeonato Y también disfrutar en el abierto Horizon Por si te quieres meter en la pelea del podio Y Ahora vamos a verificar ¿Qué nos queda por ahí? Ah, bueno, el desafío fotográfico, ¿no? Sí, tenemos también, uy, coleccionables Y tenemos abierto de Horizon Europerfecto Ah, dice Completa cualquier evento de carreras del abierto Horizon con un coche europeo, dice Ah, pendiente Pendiente con las especificaciones Recuerda que eso es al azar Te va a meter en cualquier Cualquier categoría, cualquier clase Puede ser todoterreno, puede ser de asfalto Incluso puede de categoría distinta Es a la suerte Pero en lo que sea que te toque Tienes que seleccionar un coche de origen europeo Para poder cumplir con el objetivo de estacional ¿De acuerdo? Así que pendientes Y aquí tenemos el coleccionable que tenemos que conseguir Que son como unos trofeos Destroza 10 trofeos estelares En los alrededores de Teotihuacán Ok, ahora tenemos que tomar una fotografía Del Lancia Fulvia Coupé Del 68 Puede ser en cualquier parte Así que nos vamos a buscarlo en el garaje Que lo acabamos de recibir Una vez cumplido el campeonato ¿Dónde estás? Lancia, Lancia, Lancia Aquí está Y aquí lo tenemos Fulvia Coupé Está bonito, ¿no? Interesante Lo confundo mucho con otros modelos Por la forma ¿Cómo suena? Suena bien Suena muy bien Ok, ahora sí Le tomamos una foto A nuestro Fulvia Recuerda que no tienes que Ni siquiera guardarla Solo tomar la fotografía Listo, ya completado Nos salimos Y Completado Ok Usando este mismo coche Así como está De serie Vamos a buscar los coleccionables En Teotihuacán, ¿no? Ok, vamos a buscar Teotihuacán Teotihuacán está por aquí, ¿cierto? Uxmal está por allá Aquí está Ekbalan Tulum Granjas de Tapalpa Atlantes de Tula Teotihuacán Aquí está Teotihuacán Vámonos para acá Son 10 coleccionables Debería ser sencillo Allá está uno, creo Allá detrás de mí hay otro Allá hay otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Ah, me falta uno Listo Muy bien Ahora sí Ah, mira Tenemos Desafío de Rivales Tenemos que completar Una vuelta Con el Lotus Spirit Con el Valkyrie Tenemos un Coche Eléctrico Otro coche eléctrico No, 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 no Pero está interesante Ok, vamos a hacer el Abierto Horizon A ver qué nos toca Si tienes la suerte Que te salga La misma clase La misma categoría Que a mí Entonces puedes usar El coche que yo Obviamente vaya a usar Que te voy a dar La configuración Carrera sobre asfalto En clase A800 Ok, de origen europeo Bueno, tenemos el Porsche Tenemos el BMW M2 Tenemos este GT2 Tenemos 28 segundos Para elegir No nos queda tanto tiempo Tenemos el BMW Competition Tenemos el Audi TT Que podemos usar el Audi TT También allí Uy, ya queda poco Tenemos el Mercedes Del 2015 Vamos a ver Uy, queda poco Vamos a usar este El Porsche Recuerda que lo importante En este campeonato Es aplicar la misma estrategia De rojos contra azules Tenemos que ayudar A nuestros compañeros Ah, bueno señores Está terminando Mejor aún Esa es otra cosa Esa es otra cosa Está terminando Eso quiere decir Que es muy probable Que me vayan a poner En otra categoría En otra clase Y para poder cumplir Con el desafío estacional No solo tienes que usar Un coche europeo Sino que también tienes que hacer Las tres carreras del campeonato Si entras en un campeonato Que ya está iniciado Tienes que esperar A que termine O sea, o tienes que completar Las carreras que faltan Que se reinicie el campeonato Y hacerlo completo Tengo la suerte De que entré justo Cuando está finalizando Eso es muy bueno Porque así se va a reiniciar Indiferentemente de la clase Que va a cambiar Probablemente Hay que hacer Las tres carreras Si no No va a funcionar Vamos Ok Ahora sí Vamos a iniciar Una nueva serie Un campeonato nuevo De rally Y recuerden Que tiene que ser Un coche europeo Así que voy a usar El Lancia Estradale Del 82 Y Había cometido un error En la explicación Esta Esta serie Estos campeonatos No son campeonatos cooperativos Son campeonatos individuales Tienes que tratar La medida de lo posible Meterte en la pelea del podio Así que Es una pelea tuya Con los demás rivales Vamos a ver Cuál es el desempeño De nuestro Lancia Este es un coche Fenomenal Es ultraligero Tiene mucha potencia Y es un coche Legendario Y extinto Vamos a ver El desempeño A continuación Ok Primera carrera Circuito de tierra De Teotihuacán Complicado Son tres vueltas Y somos siete corredores Vamos pues Vamos a hacer Todo lo posible Por meternos Allí en la pelea Tenemos un Boneshaker Y un Prestigio 5 Corredor Con experiencia Y no sabía Que el Boneshaker Fuera Un coche europeo Pero bueno Debe ser que está Participando en el abierto Por participar Vamos a ver El desarrollo Un coche europeo 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 Uy, pero qué buen desarrollo tiene esa camioneta, ¿no? Se está quedando atrás, vamos. Vamos, vamos consiguiendo el dominio del circuito en la primera vuelta, vamos. Recuerda que a veces los impactos con los muros de contención te frenan como forma de penalizarte por no controlar el coche, te frenan. Puey, ¿eh? Puey. 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 Uy, qué curva, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ok, última vuelta, ¡vamos! Bien, celebración. ¡Qué belleza de coche! ¡No, no, no, no! El dominio, la ventaja que hemos conseguido con semejante potencia y estabilidad. Dos minutos, dos el mejor tiempo de vuelta. Y el más cercano fue el corredor del Boneshaker que estaba girando en 1.18. Impresionante, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a la segunda carrera. Recuerda, tienes que completar las tres carreras del campeonato en un coche europeo. Ya llevamos la primera, vamos a la segunda. Y con esto conseguimos 20 puntos para el campeonato. Y los otros corredores no acabaron y tenemos allí... ¿Te acuerdas de la Macan Turbo que inició con muchos bríos? Abandonó. Camino de Tapalpa. Esta es una carrera de velocidad. Y se incorporan más corredores. Tenemos prestigio 4, 2... ¡Ey! Hay gente que tiene experiencia. Y hay buenos coches. Vamos a ver... Vamos a ver cómo aguantamos esta pela. Un arranque, estamos muy bien. Ya nos pegamos ahí al Boneshaker. Bien, bien, bien. Bien. Quedaron atrás, ¿eh? Muy atrás. Cuidado con esos impactos que nos pueden frenar. Uy, ahí sí se hundió en el agua. ¡Ja, ja! Cuidado con esos impactos que nos pueden frenar. ¡Vamos! ¡Bien! Estamos llegando al cierre. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Conseguimos nuevamente la victoria. 40 puntos del campeonato. Si ganamos la tercera, nos llevamos invictos con 60 puntos. ¡Uy! El Peugeot 207. El Monster de Rally. Ahí llegó de segundo lugar. El Boneshaker de tercero. Tenemos otro Peugeot. Un 205. También llegó ahí en la cuarta plaza. En la quinta plaza tenemos un Aston Martin de BX. El 2021 de sexto. Yo creí que el Funigan Cozy iba a llegar más lejos. Iba a llegar más cerca del podio. Pero no, quedó en la sexta. Y bueno, ya de ahí para abajo. Ahora sí, señores. Nos vamos al cierre. Ya estamos bastante cerca de concluir con el requisito estacional. Circuito de tierra por la ciudad de Mulegué. Ok. Un circuito. Este es más corto. Pero también tiene unos cambios de altura también conflictivos allí. Vamos a ver qué pasa. Y nos ponen en la pole. Iniciamos en la punta. Eso también nos da cierta ventaja. Ahí, aquí viene. Ahí. Ahí. Me salió mal ahí ese salto con derrape. Ahí. se defiende se defiende el pillón hay algo muy positivo que tiene el pillón es que es un coche más ligero que el nuestro así que mira como se defiende y 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 con celebración cerramos la carrera y el pillón llegó en la segunda plaza muy bueno muy buen desempeño y bueno señores conseguimos la victoria absoluta del campeonato con 60 puntos terminamos y ahora sí ya nos podemos salir si tú quieres continuar corriendo está excelente porque vas a conseguir muchas recompensas puntos de experiencia ruletas subidas de nivel potencialmente puedes conseguir coches en las ruletas o sea el abierto horizon está precisamente para eso es sólo una entrada pero nosotros nos vamos a salir para continuar con los desafíos estacionales y y verificamos allí en la lista de reproducción si completamos allí el requisito que nos exige horizon ganado perfecto unos 25 mil casi 150 mil créditos casi casi ahora venían carreras de superficie mixta en clase B700 ve lo que les había dicho ok ok vamos a ver y listo completado lo ven ahí está completado dos puntos estacionales y nos dan un mono de carreras de cupra eso lo puedes buscar allí en los en la personalización del personaje de tu drivatar ok rivales mensuales vámonos al circuito de la plaza a correr en nuestro lotus spirit este con el valquiria este con el lotus spirit de 8 del 2002 todo un monstruo ese coche también legendario motor central trasero hermoso coche recuerda que aquí tenemos que hacer una vuelta rápida limpia lo ideal y tratar de superar el tiempo del fantasma vamos a ver cómo nos va y lo bueno es que está de serie el coche ocho mil revoluciones por minuto uy cuidado con los obstáculos me estoy llevando todo jajaja y eso me frena bastante uy que belleza me encanta la estética de este coche tiene un aire así a lamborghini pero tiene su propia estampa y recuerda que no es una vuelta sucia si te llevas este tipo de obstáculo de los postes y eso no te van a no te van a marcar una vuelta sucia te marcan una vuelta sucia si te estrellas contra un muro de contención llévenlo al límite de revoluciones señor eso es vamos sube rápido de velocidad vamos listo venciana no tony un querido amigo ahí está 1.51.144 el mejor tiempo yo lo bajé a 1.38.048 perfecto ahora seguimos adelante ahora vamos a probar el valquirie vamos a ver en qué circuito nos van a poner ahí está el valquirie carrera de velocidad en el reservorio ajá vámonos allá y luego vienen entonces las vueltas rápidas con dos coches eléctricos miren, miren qué belleza de coche, miren qué locura, por favor ajá ya saben vuelta limpia, vuelta limpia vuelta limpia uy miren qué complejidad de coche eso es vamos vamos, vamos, vamos no no tony es muy sensible la dirección así que hay que tratarlo con mucha tranquilidad y suavidad y eviten irse contra el muro por favor vamos uy casi me voy contra el muro hablando qué barbaridad qué barbaridad no se vayan a saltar un punto de control porque es tan sensible la dirección y cruza tanto gira tan bien como un formula 1 así, así gira entonces uno como que a veces gira de forma muy anticipada muy buena vuelta uy, 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 hermoso el coche uy, fantástico diría yo ok, 1.53.180 le quitamos 26, le descontamos 26 segundos a nano tony muy buena, muy buena nano, vamos, que sí se puede un poquito más de práctica ok, señores, concluimos estas dos pruebas el rival que seguía allí tenía 3 segundos de ventaja o sea que esa es otra cosa que puedes seguir corriendo y tratar de seguir superando todos los fantasmas hasta ver si puedes llegar a la cúspide de la pirámide, ¿no? de la tabla una tabla mundial, cabe destacar ok, Forza EB carrera por los túneles marca una vuelta limpia para completar vamos a ver de qué se trata eso vamos, vamos, vamos recuerda que lo importante es no chocar jajajaja, que locura que locura, de verdad total silencio un carrito control remoto, literal ajá, y esto tiene cuantas velocidades, una sola, igual que siempre una sola velocidad ok 10% del recorrido por eso nos meten aquí en Guanajuato porque entonces así somos más propensos a cometer choque así que tienes que tener mucha cautela en el manejo ven, se los dije claro claro y aparte que es tiene mucha altura así que hay que manejar hay que frenar más hay que manejar con más precaución para no chocar porque realmente no es un coche muy grande fíjense, es una SUV pero no es tan grande el detalle es que es alta tiene el centro de gravedad muy alto y va a ser propenso al derrape así que tienen que frenar así que lo volvemos a intentar vamos traten de mantenerse en el centro y estén vigilando allí el minimapa para tratar de ver qué es lo que viene aquí frenamos con calma no nos volvemos locos frenamos aquí ok ok bien 22% del recorrido vamos lavadora chaca, 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 chaca está sacando la ropa está en ciclo en ciclos fuertes vamos espero que esta lavadora sea secadora también que me haga todo el trabajo todo en uno, vamos 33% cuidado que se va el muro se va ajá no, no, no jajaja la verdad, se conduce bien es es bonito, pero bueno nueva generación ok uy, ahí el cambio de claridad oscuro me afectó ligeramente casi casi me voy contra el muro del túnel ok, se queda pegado ahí a 164 kilómetros por hora cuidado jajaja 60%, vamos cuidado que aquí hay un salto ok, freno a ver por ahora por ahora todo viene estamos llegando al cierre cuidado con el carrito de burritos jajaja y ahora aquí a la derecha luego hay un tiro a la izquierda y bueno lo bueno es que no hay tráfico esta es una carrera callejera nocturna por cierto donde hay tráfico adicionalmente ya estamos llegando al cierre vamos ah, se maneja bastante bien la, 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 la Seguimos adelante con la última vuelta Y ya nos vamos a Aventura Rally John Cooper Works Ya tengo bastantes de esos, bastantes repetidos Lo voy a vender Seguimos adelante Y nos queda el circuito del mirador Con el Batista Este debe ser más rápido Se ve que es un hipercoche Que espero sea un poco más veloz Y más divertido también Sí, 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 está bonito Este sí está bonito Circuito del mirador ¿De acuerdo? Uy, me gustan los retrovisores Está espectacular el diseño ¿Cuántas velocidades traerá? Una sola Cuidado con los muros Ok, ahí se pegó Bien Ahí se quedó pegado en la trazada Sí, todo solo tiene Una velocidad por lo que veo Y suena más fuerte Uy, suena espectacular Ya me acordé de este coche Hubo un Spotlight en el Forza Motorsport Y lo tengo modificado Ya me acordé Fue muy difícil poderlo modificar Y que Y que fuese dócil el manejo Uy Ok 50 segundos El mejor tiempo de vuelta Brutal, eh Brutal la aceleración que tiene Y se pega bien En la trazada Vale mucho la pena Ok, perfecto Continuamos Ahora sí Nos vamos a Aventura Rally Señores Pero antes Nos vamos a Vamos a reclamar Nuestras recompensas De México Completado Vamos Nos llevamos al garaje Nuestro Valkyria AMR Y el Megane RS250 Ah, este Creo que ya Ya entendí Creo que el Valkyria Que tengo en el garaje No es el mismo, ¿verdad? Exacto Sí El Valkyria 2023 Y el Valkyria AMR Pro Uf, esta No, no, no Es que es brutal Es brutal Es espectacular Tiene muchísimo más Más carga aerodinámica Como más largo Otra cosa Vale, muy lindo el coche, eh Ok Ahora sí Vamos a continuar Vamos a Aventura Rally Aquí está Señal de peligro La cantera Un monstruo de rally europeo En clase 800 Vamos a usar el Pijote Y tenemos Héroes utilitarios deportivos Tamaño Cupra En clase B700 Perfecto Vámonos Aventura Rally Ok Listo Entonces Dijimos que El objetivo Son 270 metros En el salto Uy Espero que el Pijote Este a la altura Del desafío Cambiamos de coche El Pijote Aquí está El 207 Super Del 2007 Y tenemos un Pijote En clase B700 De rally Que creo que ese va a ser idóneo Para lo que El campeonato Que viene a continuación Vamos 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 Has llegado A tu destino Ok 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 No me defraudes Por favor Tienes que caer en las 4 ruedas Si 300 metros Lo logró verdad Si claro que lo logró Como voy yo a dudar de el Listo Completado Ya recuerda que tienes la configuración En la biblioteca Ahora nos vamos al campeonato Clase B700 Héroes Utilitarios Deportivos Y europeos Uno Dos Y tres Ah Y creo que hay un nuevo circuito Tenemos nuevo circuito Interesante Ah Pero no podemos No tengo coche modificado Pero saben que Eso no me anilana Vamos a usar El Vamos a usar de serie La BMW BMW X6 No le voy a hacer nada Así como viene de serie Estoy seguro que va a dar la talla La Maserati también está Está muy linda Pero esta creo que Es más compacta Creo que es más dócil Ok No la voy a modificar Voy a tratar Si vemos que Hay muchos problemas Bueno Ahí sí Tendríamos que hacer Una modificación Espero que no haga falta Con un poco de paciencia Uy Oye Que brutal La otra cosa También que tienes que tener En consideración Es que Los privatares Tratan siempre De alinearse Con tu Con el nivel De tu coche O sea No No va a haber Tanta discrepancia En En el rendimiento De los coches Vamos Tranquilito Vamos No No hace falta Modificarlo La verdad Claro Le pudiésemos Colocar las gomas Todo terreno Pudiésemos Ponerle Más potencia Asistencia aerodinámica Etcétera Pero la verdad Es que me encanta Mucho el desafío De poder Disfrutar Los coches Como vienen De serie Así que la verdad Es que te lo recomiendo Porque la verdad Es que Por lo menos Esta belleza Trae suficiente Caballos de potencia Para poder Pelear allí Y en la próxima carrera Vamos a usar La Maserati A ver A ver Que tanta diferencia Y cerramos Con la BMW Nuevamente Ok Ya estamos a punto De concluir El 50% Del recorrido Uy Se pasó el lago Como si no estuviese Allí No Relajado Y otra cosa Que fíjate tú Que está usando Las llantas de serie Y aún así Tiene muy buena Tracción No se No se derrapa Demasiado Claro Hay que frenar Con anticipación Hay que ver allí El minimapa Con las curvas No te vayas A ir de largo Si cometes Muchos errores Va a ser muy difícil Recuperarte Ok 71% Del recorrido Completado Y los Veje Botadísimo Se quedaron Atrás Muy atrás Bien Vamos Ok La recta final Que emoción Vamos Uy Miren como pasa el lago Que bárbaro Celebración Oh Que elegancia Hermosa Camioneta Hermosa 2 minutos 246 550 En el primer recorrido Nada mal Continuamos 20 puntos Vámonos ahora A probar la Maserati De serie Estampida Del desierto Dice Esta es Mucho más elegante Que la BMW Pero Se siente Igual de poderosa O más De hecho Creo que tiene Hasta más caballos De fuerza Vamos a ver Vamos a ver Que podemos lograr Señores Allá van los líderes Hasta ahora Se está comportando Bastante bien No nos ha tocado Aún el sector De curvas Aquí es donde Eso es Uy 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 Perdón Perdón Permiso Lo que pasa Es que esta También es más pesada Le pesa El trasero Vamos 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 Esta es una Land Rover O Range Rover Tenemos otra BMW Aquí Liderando Un poco Ya se le va a acabar El chiringuito Adiós Gracias No Miren Que belleza No Que barbaridad Con que genialidad Con que calma Y ahora entramos Al área De las dunas Aquí si se puede Complicar un poco Porque En la arena Si se pierde Bastante tracción Uy Se desliza Pero no tanto Fenomenal Easy peasy Muy fácil Vamos Lo que si es Importante Es que tienen Que conducir Estas bellezas En manual Con embrague Preferiblemente O en manual Porque si no En automático Si Se va a perder Mucho el control De la aceleración Y les va a ser Mucho más complicado Poder conseguir El ritmo Que le hace falta Para ganar Las carreras Uy Ahí si se me es poteo Uy Le pesa Agarrar la aceleración Le pesa Si es mucho más pesada La Maserati Que la BMW Definitivamente Pero bueno Conseguimos La victoria De igual manera Miren Nada más Perfecto 3 minutos 18 Ahora si Nos vamos A la última carrera Y la cerramos Con la BMW Que me gustó Mucho más Sin duda Maserati Levante Muy linda Muy elegante Ok Dice allí Que es nuevo Circuito Tenemos nuevo Circuito En aventura Rally Dunas Escarpadas 7900 Revoluciones Por minuto Es lo que Donde puedes Engranar Allí Muy buena Transferencia Que barbaridad Pero este no es Nuevo circuito ¿Será que yo me confundí? Ahí Ahí sí le costó Ahí sí le costó Muy buena curva Bien Elegante Aquí viene El último tramo Curvas aquí Cerraditas Aquí viene Una a la izquierda Cerrada Eso es Vamos Listo Completado El campeonato De aventura Rally Muy buen desempeño De la BMW X6 Altamente recomendado De serie Uff La verdad Me sorprende Así que Ahora sí Nos vamos Al parque Hot Wheels Uy nos dan La Tabascan Con Sepupra Del 2022 Creo que ya la tengo También Creo que sí la tengo Eso sí creo que es repetida Ok 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 Seguimos 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 Vamos Que no podemos Perder tiempo Ok Donde está Lista de reproducción Ya queda muy poco Dice Hipercoches Europeos En la zona De derrape Nudo turbo Creo que tengo Una configuración Del nevera Del Rimac Nevera Ideal para Para disfrutar Esa zona De derrape De todas maneras Vamos a ver Efectivamente Configuración Del Rimac Nevera Disponible Para derrape Ok Entonces Vamos a ver La ubicación De la zona Aquí está Y tenemos que hacer 200.000 Puntos No debería ser difícil Hacemos el viaje Rápido Ok Ok Vamos a ver 237 mil Da la vuelta cuando sea seguro Que belleza de coche Y nos dan una ruleta especial Muy, muy fácil Ahí lo tienes en pantalla El código del RIMAC Nevera para completar el objetivo De la zona de derrape 105, 060, 223 Fácil, muy fácil Ahora sí, nos vamos a lo último El último campeonato disponible Necesitamos un hipercoche europeo En clase S2 Para poder disfrutar Para poder completar Ese campeonato Vamos a ver qué tipo de carrera nos espera Si son circuito o si son de velocidad Espero que sean de velocidad todas La verdad, son las que más disfruto Ok Circuito, velocidad y circuito El Valkyrie Obviamente siempre me pica el ojo Pero no podemos usar el nuevo Valkyrie No está disponible ese, no El Chiron También El Bugatti Chiron También vamos a tener mucha velocidad punta Circuito de velocidad Nexus Vamos, vamos, vamos Que sí se puede Y son tres vueltas Creo Sí, son tres vueltas ¿Lo ven? Más fácil Con qué tranquilidad ¿No? Vamos Permiso Gracias Ay, ay, ay Uy, 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 uy Viene el Lambo Viene loco, viene loco el Lambo Ah, aquí viene el óvalo Aquí hay que irse a la parte De arriba del óvalo Para luego descender Al siguiente Y lo mismo Aquí A la parte alta Y descendemos Y ahí conseguimos un plus de velocidad En el descenso ¿Qué te parece? Qué belleza de pista, ¿no? Uy, listo Primera vuelta completada Ok, estamos ya En la última etapa Llegando al final Vamos Y con una ventaja Importante Dejamos atrás A todos los gribatales Y completamos El primer circuito Hermoso Hermoso coche Muy lindo el circuito Muy vistoso La verdad Se disfruta bastante 4 minutos 59 Casi 5 minutos total En inversión de tiempo En el primer circuito 1.37 Mejor tiempo de vuelta Miren que el más cercano Estaba girando 1.55 Qué barbaridad Qué buen desempeño Nos vamos al otro Al otro circuito Y luego cerramos Con la carrera de velocidad Y voy a continuar Y voy a continuar Con el chirón Que es De verdad Es maravilloso El control Que tiene el coche La velocidad Que desprende Lo tiene todo Es un coche muy completo Muy versátil Circuito de velocidad Doble bucle Esta es difícil Vamos ¿Vieron eso? Como pasé allí Esos coches Lástima que este me frenó 406 kilómetros Por hora Vamos 415 420 y pico Ahí se queda Ahí se queda La aguja se queda ahí Ok Aquí viene El primer bucle Bien El dragón Qué excelencia Uy Wild riding Wild riding Ok La zona Imantada Para que el coche No salga volando Qué barbaridad Se tambaleó Se tambaleó Última 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 etapa Ya a punto De terminar Entramos en el último óvalo Se vuelve a tambalear Se tambalea siempre En ese óvalo Bien Cerramos Ahora sí Nos vamos a la última carrera 5 minutos 19 Wow Hay que invertir bastante tiempo La verdad es que Tres vueltas Me sigue pareciendo demasiado Yo creo que con dos vueltas Es más que suficiente En estos circuitos Pero bueno No importa La primera vuelta Sirve como reconocimiento La segunda ya es como Para pelearte En las posiciones Y ver si puedes ganar Pero Tres Wow Mucho La verdad que me parece mucho Ok Carrera de velocidad Vamos a ver si al final Usamos el Valkyrie O si veo otro por allí Recuerda que las configuraciones Están almacenadas En la biblioteca De todas maneras Déjame buscar el código A ver Lorenzo Ahí está Código en pantalla 604 712 872 El código Del Chiron El Bugatti Chiron Ya ahí pueden apreciar El desempeño tan fabuloso Que tiene el coche Ajá Tenemos el Valkyrie Ya sabemos como va Uff Es que está Está difícil Está complicado El Yesco Lo intentamos con el Yesco Picalojo ¿no? 998 Yesco 2020 Con esta configuración Configuración de velocidad Vamos a intentarlo Vamos a ver como le va Si todavía sigue siendo el Rey Después del Yesco El coche más veloz En el parque Hot Wheels Es el Genesis Venom Ok Le cuesta un poco Tomar velocidad Pero cuando lo logra Bueno Uy como se pega ¿Se acuerdan Lo que les dije De aquí De los óvalos Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Primero óvalo Primero óvalo Cuidado allí Y eso que pisé a fondo Pero no No fue suficiente Demasiada velocidad Ah pues Y entonces Uy que barbaridad Y sale disparado Se va a la luna Va a hacer un paseo a la luna 1.27 Que barbaridad Que belleza de carro Miren El segundo Mejor tiempo fue 1.31 No está tan lejos Pero hey Listo señores Completado también El campeonato En Hot Wheels ¿Cuál es la recompensa Estacional? Nos dan Un Audi RS4 No lo entiendo ¿Quién decide los premios En este juego? Una inteligencia artificial La verdad es que No lo comprendo Y listo señores Ahora sí Recuerda que las configuraciones De todos los coches Están más en la biblioteca De la comunidad Ya viste el rendimiento Viste Que fácil es Cuando pones allí El enfoque Y el empeño Con esto Concluimos La estación de verano Estación de lluvias El próximo jueves Regresamos Con la estación de otoño Estación de tormentas Y nos van a dar La Volkswagen Que usamos En la vuelta rápida En Guanajuato Y nos van a dar Una TSGT del 2018 Que también es un coche Muy lindo Y es un desafío semanal Muy interesante Y bueno señores Lo que resta por decir Es que Espero Que disfruten Las pruebas Y con estos coches Modificados Aunque también Puedes probar Coches de serie El máximo desafío Interesante Nos vemos en la próxima Carrera Mis correlones Chau chau